Estás alucinada con ella. No, no, no. Chicas, ustedes alucinan que la mujer la pasa... El hombre la pasa mal. El hombre la pasa mal. El hombre es un cazador, siempre. Conquistador. Conquistó continente. Y perdemos... El hombre pierde esa faceta. El hombre de conquistar a la mujer que de repente se le... Pierde su soltería. Y que alguien levante la mano si está en contra de lo que estoy diciendo. Cualquier hombre que pierde eso... ¿Qué estás diciendo eso? Cualquier hombre que pierde eso... En frente de cuatro mujeres te vamos a acribillar en este momento. Pero yo estoy siendo sincero, no estoy hablando de mí. Yo estoy siendo sincero. El hombre pierde... Ustedes pierden un montón de cosas también. Pero el hombre pierde esa conquista que ya no la va a poder hacer nunca más. Y la mujer... Decide estar solamente con una. Tú no has conocido la pocha, ¿no? Pero la mujer es conquistada. El hombre tiene eso como... Pero tiene la oportunidad de conquistar a la misma mujer constantemente. Es un chambón, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero se pone nervioso igual. Digo, el hombre la pasa mal. Sí, porque después el hombre se va porque dice que la mujer ya no trabaja en la conquista. O sea, que la mujer también tiene que chambear todos los días para que el hombre ahí siga interesado de ella. Usted dice el mundo machista, el mundo machista, pero el hombre tiene mucho más que perder que ustedes. No, escúchame. En muchas cosas. Y con el casamiento en sí, el hombre se estresa o le da exactamente lo mismo a lo que da la mujer. No, no, no. En tu caso, ¿cómo sería? Yo sí, no, yo soy bien vago. O sea, yo feliz que sea como ella quiere, ¿no? De verdad, de verdad. Lo único que a mí me... No, lo único que me gustaría a mí elegir es las vacaciones. Ahí está. Es decir, la luna de miel la elijo yo. Vos acepto lo que quieras. ¿Qué iglesia? Sí, mi amor. ¿Qué budista? Lo que vos quieras, mi amor. Lo que quieras. ¿Qué salón? Es el salón. A la escritura. Da lo mismo. Me pongo traje rosa. Traje rosa, mi amor. ¿Qué más? Tanga, tanga. Lo que quieras. Pero... ¿Y por qué no hablamos de tradiciones alrededor del mundo? Por ejemplo, Pablito, tú arrancas. En Argentina. En Argentina hay una tradición con las novias. A ver, cuenta, cuenta. Muy peculiar, muy peculiar que me han contado. ¿Cuando tuviste novia? Las amigas... Cuando él fue novia. Sí, cuando él fue novia. Por decir, acaso. Dícese que si te pones el vestido de la novia siendo amiga de la novia, te casas al toque. ¿Así? ¿Las ligas? No, es como de calentía. O de repente, la novia estás ahí, te prestamos el vestido. Pero ahí, tiene que ser ahí. Tomá, tomá el vestido. Esté calentito. Estudado, calentito. Te lo pones. Pum, te lo cerraste. Si es que te entras, si Dios quieres. Si no, el piecito nomás, no importa. Si no, te lo desamorías. No sabía. Si a mí me encerraron con una caballeriza, que olía a caca de caballo. Ponte el vestido, me hizo un olila, recuerdo. Escúchame, ¿te casaste o no te casaste, hijita? Sí, sí, tres años. No te quejas. No te quejes la caballeriza. La prohibición del baño, esta escúchenla porque me parece terrible, ya, o sea, encima de que no estoy de acuerdo mucho con matrimonio, me hacen esto, definitivamente no me caso. ¿Cuál es? Una de las tradiciones más extrañas es la de las tribus de Tidón, esto, en el norte de Borneo, dice. Implica que los novios no pueden usar el baño por tres días. Ay, me muero, pero para nada. Escuchen, ya sea para necesidades básicas como para bañarse, no hay forma. Los allegados se aseguran además, le hacen vigilia de que no coma mucho, ni se acerque al baño, ni nada. ¿Pueden creer eso? Pero escúchame, ¿y después se casa sin haberse bañado y sin haberse bañado en baño? ¿Por qué? Porque dicen que... Porque están locos. Escúchame, esa noche... Creo que pueden decir que pueden pasar cosas terribles. Esa noche de bobas es un desastre. Claro, porque si no te va a venir una maldición en el matrimonio. No, no, Pablo. Intimidades no hay seguro. O sea, se acepta. Explota. Claro. Esto es otro tema, pero... Dice, puede besar a la novia, un ratito, un ratito, un ratito, y se va corriendo. Me voy al baño para pasar la nutria. Qué bonito. ¿Y escuchaba la tradición de Huancayo? No. La palpa. Dale. Ahí les cuento en este momento. A ver, un ratito, por favor. A la prueba me repito. Te quiero mentirar las cosas. Jamás, nunca tan chancona como Catita. Qué genia. Esto consiste en la entrega de regalos por los familiares. Amigos, sí, porque también tienes acá, tú sigues. Sí, sí. Amigos e invitados de los novios, entregan los regalos a los novios, pero bailando. Entran. Tranquila. Como una presentación y van bailando con sus regalos. O sea, si regalaste una refrigeradora, como dijo Catita, te pregaste. ¿Un piano? ¿Un piano? ¿Un piano? Con cola, de cola. A ver, regale un piano de cola, canchero. Al día siguiente hacen un recuento frente a la notaría, ¿sí? A ver, tú qué trajiste, eso cuánto vale, tú tal, tú tal, tú tal. Y al final dicen, ¿qué familia? Si la del novio o la de la novia, ¿quién se chancó más? ¿Quién es la más generosa? O sea, que en el fondo es una competencia de egos horrible. Horrible, terrible. Es una competencia de egos horrible. Se ganan los novios, ¿no? Para que cuando se divorcié, se quede solo una parte nomás todo. Y yo me quedo con todo y tú te vas a la otra parte. Pero digamos, los novios se ganan, ¿no? Porque esa competencia entre las familias hace que les regalen un montón de cosas. Si voy a poner una empresa, mirá que yo no soy cero negociante, ¿no? Es una empresa de celebraciones y divorcios. ¿Tú sabes cuántas platas se ganan ahí? Acá de tirar una muy buena idea millonaria en público, te lo vamos a robar. Entonces yo te diría que mañana vayas a registrarla. Llama allá. Es una gran idea. Llama allá. Pero de hecho hay fiestas de divorcio. Ya se celebran. Creo que se celebra más el divorcio, ¿no? Que la otra cosa, ¿no? Ya. Que yo no me lo sabía, pero la he enterado. Gracias. Lo hablas porque estaba estudiando mi pauta súper desde anoche, que no he parado de estudiar mi pauta. Ay, no te soporto. ¿Por qué? ¿Por qué los carros? Yo siempre, en verdad nunca me lo pregunté, ¿no? Uno asume ya las imágenes que ve, esas latas que cuelgan del carro atrás, ¿no? Cuando se va el carro a la novia, ¿no? Ay, yo pensé que era decoración. Pero si te pones a pensar, ¿por qué ponen unas latas que suenan? Es para, atención, ahuyentar los malos espíritus y las envidias. Que no te sigan. Que no te sigan. Ah, no sabía. Mira qué interesante. ¿Alguien más tiene alguna supresión que compartir? Lo que estoy pensando, Rebeca. ¿Tú amarraste algo a tu carro? ¿Alguna lata, algo, nada? No, al marido lo amarró para que no se vaya al sauna. Mejor no cuento eso. Lo que me encanta es tu risa súper femenina. Es muy bonita. Viene francesada su risa. Su risa viene francesada. Escúchame tu superstición. Chicas, no sabías que me estoy acoplando mal acá. Dame una peluca. No, Paulito, yo le traigo una peluca ahorita para no comienes. Rebeca, Rebeca, la superstición. Ese es Juan Cayo, la otra, la otra. Gracias. Y no ha traído lentes. No ha traído lentes. Dale, dale. Ok, ok, ok. Algo de la corbata del novio. Es correcto. Cuando la corbata, la corbata michi, larga, lo que miércoles quieras ponerte, ¿verdad? Si está derecha, todo va bien. Pero basta que esté un poquito inclinada. Se va a la miércoles. Uy, ahora voy a pensar. A la miércoles y algo más. ¿Ah, sí? Pues podría ser infiel. Ay, no, me muero. Si está inclinada es porque el tipo también está con intenciones de... ¡Puede derecho! ¡Puede un poquito contestado! ¿Está dando a mí? Bueno, y la típica que ya todo el mundo debe conocer es la tirada de arroz. ¿Sí es cierto? Hay que tirar arroz para la buena fortuna, la prosperidad, la procreación. Tirar arroz al cielo, no tirárselo en la cara porque últimamente le tiran unos arrozazos. Eso es divertido. Arroz integral de preferencia. ¿Cómo vas a reventarle el cachete con arroz al novio o a la novia? Por bruto. ¿Y alguien sabe por qué el novio no puede ver a la novia? Oye. Porque eso es una traición. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. 24 horas. No cuesta la deporte. Es mala suerte. Chequenlo en Google para la semana que viene. Pero es mala suerte. Te dejo de tarea. Y el novio lo debe ver con vestido a la novia. Algo nuevo, algo prestado. Es lo que dijo, es lo que ha dicho. No, no es lo mismo. Concéntrate. Le falta espirulina. La chica Gomeldi está tomada. Estas otras, cómo la han malogrado. Ay, qué pena. Ya se perdió. Te escuchas a la Lina. Y después, algo nuevo. Algo prestado, algo azul y algo que más. Algo viejo. Algo viejo. No, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Exacto, eso es. Eso también lo hiciste en la caballeriza ahí donde te cerraste. Chicas, por favor. Antes de ir a por eso, la fiesta, señores. ¿Qué pasó? Bueno, antes quería decir, para no quedar como una tarada loca, es que él dijo que el novio no puede ver a la novia. Dicen que el novio y la novia no se deben ver desde un día antes del matrimonio. Y yo digo que el mismo día tampoco el novio debe ver vestida de novia a la novia. Claro, pero mi tópico, mi tópico. Por acaso. Señora Ali, ¿por qué será, Ali? Porque es mala suerte. Porque es mala suerte. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene? A ver, Chepi. Yo creo que es simplemente para como aguantar un poco las ganas y llegar a la noche de vos con más emoción. Dime tú, ahora ya nadie se aguanta nada. Pero escúchame, si no lo ves una noche antes, a mí me parece divertido. No sé si es muy importante. ¿Y saben qué es más divertido de todos? ¿Qué es importante? ¿Saben qué es más divertido o no? Cuando llega Laura loca en la fiesta. Ay, 10 o no. ¡La hora loca! Por favor. ¡Hola! ¡Oye, ya! ¡Qué bonito! ¡Uh! Vamos a estar ahora en la hora loca. ¡Qué buena onda! Hola, ¿qué estabas pegándose 10 horas? No, no. Vamos a hablar. ¡Uy, mira, Al! ¡Ay, Dios mío! ¡Se reventó el lobo! ¡Me muero! ¡No, no se ganas! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete!